Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Estamos aquí, un jueves mágico más, para hablar de una review doble. Esto normalmente yo nunca lo he hecho en el canal, es mi primera vez, pero circunstancias me hice tanto con el tarot de Everyday Witch, que es este, y el oráculo Everyday Witch. Es de Doran Blake, son estas dos circunstancias, circunstanciales, y para mí es como que dije, porque ya sabéis que me gusta haceros reviews sobre un tarot, a veces me gusta haceros reviews más formales, hay a veces que me gusta haceros reviews más informales, después de haber utilizado el tarot, hay a veces que nada más que me viene el tarot como me pasó la última vez, con no pude aguantarme, muchas veces no puedo aguantarme, y os hago la review, pero hubo una temporada que me pedí varios seguidos, y os había hecho bastantes reviews, y decidí no hacer más reviews. Pero para que esto no sea muy largo, porque vamos a hacer de dos temas diferentes, os voy a enseñar un poquito, paso a paso, y esta review es un poco mix, entre hablaros un poquito yo en cámara, y enseñaros paso a paso el propio tarot. Pues no me enrollo más, y let's go, vamos. Bueno, pues ahora os voy a enseñar lo que contiene el cofre, ¿vale? El tarot Everyday Witch, el típico cofre, ¿vale? No tiene mucho más especial, simplemente pues que... Bastante bueno, bastante resistente, y ya hemos... El libro es de tapa blanda, la primera portada con dos cartas, y te van mostrando la autora del libro, y nos hablan un poco tanto de la autora como de la persona que ha dibujado muy bien, ¿vale? Nos presentan el libro, cómo empezamos el libro, nos muestran todos los capítulos, ya veis que los bordes están súper bien, las páginas son blanditas, es un libro normal, con textura suave, con reflejo, ¿vale? Como podéis ver, nos hacen la introducción, perfecto. Nos empiezan el primer capítulo, nos explican un poquito las sesiones que se pueden hacer, la parte de la magia de los arcanos, y ya nos hablarían ya carta por carta. Empezaríamos a ver la carta a todo color aquí, con su nombre, y un pequeño resón nos van a introducir en la carta, ¿vale? El significado de la carta en la carta, y un poquito del significado de la propia carta. Como vemos aquí, se vuelve a repetir. Lo más curioso de cada carta, te dan espacio para que tú escribas. Me parece muy buena idea, me da pena utilizarlo, sinceramente, y te dan pues pequeñas tiradas que tú puedas hacer con las cartas. Alguna tiradita, algo muy sencillito, el libro está bastante bien, sinceramente. Y pasamos a la parte interesante de todo esto. La contraportada de las cartas, como veis, es una maravilla. Un gato, una escoba y un gorro de bruja, con muchas estrellas, perfecto. La carta es normal, tirando a fina, pero bastante flexible. Se puede adaptar a los movimientos de las cartas, no habrían ningún problema. Y tienen textura brillante. Las cartas, por ejemplo, este sería nuestro queridísimo loco, que están muy bien las cartas. Evidentemente te van a estar enseñando carta a carta, los diferentes aspectos de una bruja, y eso es lo que pretenden realmente, el enseñarte cada aspecto de cada bruja y cada brujo. También hay mucha simbología astrológica, como veis aquí, ¿vale? El propio mago me parece, o sea, me parecen todas las cartas una fantasía. Un concepto en algunas cartas, como podéis ver aquí, bastante bueno. Me parece algo a tener en cuenta, todas y cada una de las cartas. Si os dais cuenta, por ejemplo, en esta, no simboliza ni hombre ni mujer. Hay conceptos modernos, antiguos, en las propias cartas. Son cartas más o menos pequeñas, no son cartas muy grandes. Es un concepto de tarot muy chulo. Habla por sí solo, prácticamente. Como veis, hay muchos símbolos dentro de cada carta. También nos hablan desde la picaresca de las propias brujas. Conceptos esotéricos muy buenos. Vale, el colgado es una maravilla, a mí me encanta. El concepto de la muerte, lo dan un cambio. Cartas en sí están muy bien. Son muy prácticas de manejar, porque son el diablo, la tentación. Eso mola, ¿no? El concepto ese, ¿no? Del diablo. De la tentación del diablo. Las dobles intenciones. La querida torre, estrella. Muy bonitas cartas. La luna me parece una pasada, la típica imagen de una bruja. El sol. Y la verdad que todo hay un simbolismo dentro de la propia brujería. Es un simbolismo súper, súper bonito. Estarían los arcanos menores, que no los voy a enseñar todos, porque os podéis imaginar, estos están descolocados porque ya manejé las cartas anteriormente, aunque empecé a colocarlas, no las coloqué del todo, pero para que veáis un poquito el concepto de las cartas, que es una auténtica pasada, ¿vale? Cómo van jugando, con los propios conceptos de las cartas, el significado es muy claro, es muy directo. Y bueno, pues esto sería un poquito las cartas. Ponemos un poquito de música y cámara rápida, para que veáis y disfrutéis un poco del tarot. Y bueno, pues esto sería un poco de música. Y bueno, pues esto sería un poco de música. Y bueno, pues esto sería un poco de música. Bueno, y ahora vamos a hablar del oráculo. El oráculo, la caja es perfecta. Es de cartón duro, de dos piezas, como veis. Y además es súper compacto. Estas cajas son maravillosas. Vayáis a hacer vuestros tarot, vuestros oráculos o lo que sea, a hacer de estas, que son maravillosas. Esto para guardar los oráculos o los tarot, es fantasía pura y dura. No gastéis tanto dinero en los propios cofres y todo eso. El libro del oráculo es súper finito, súper pequeñito, en blanco y negro. No viene ninguna foto. Te vienen las primeras explicaciones, cómo utilizarlo y tal y cual. En el libro me di cuenta que el oráculo se divide en cuatro, en los cuatro elementos. No en los cinco, porque no contemplan el espíritu en sí, pero el espíritu en sí, a mi parecer, dentro del propio oráculo está metido en todas las cartas. Pero se dividen en tierra, agua, fuego y aire. Y hay las mismas proporción de elementos. Este oráculo es maravilloso. Son cartas grandotas. La parte de atrás son gatetes. Llevan un estilo parecido al tarot, pero si os dais cuenta aquí solamente están las estrellas. Y los gatos y plumas y cuestiones. Es más grande, es finito, pero está muy bien. Ni muy fino ni muy gordo. Pero vamos a ir mirando cada carta. O sea, esto es fantasía pura y dura. A mí me encanta. Es un oráculo de los que más me gustan que tengo. Habla un montón. Ya estamos en las de viento. Y ahora pues toca el otro elemento. Para mí es algo súper chulo. Súper chulo. Como veis, tiene unos dibujos que enseguida entiendes lo que te quieren dar a entender. Son cartas grandes. Son cartas que puedes manejarlas bastante bien. Hablan mucho, mucho de la personalidad. Y a mí eso me flipa, ¿no? Que hablen tanto de la personalidad, del tipo de bruja. Mirad estas brujas aquí bailando. El elemento agua, la representación del elemento agua o el elemento en el cual estés lo representan muy mucho. Este es una fantasía también. Y nada, un poquito de musiquita para que no me escuchéis a mí tanto. Y disfrutéis de las últimas cartas del oráculo. Y nada, un poquito de musiquita para que no me guste. El tarot me parece un tarot maravilloso, súper sencillo, súper bonito, un tarot en el cual es muy sencillo darte cuenta de lo que quiere decir cada carta, es muy instintivo a la hora de ver el tarot, me parece unos dibujos brillantes, me parece que hay muchísimo, muchísimo puesto de las creencias de la propia autora dentro del propio tarot, utiliza muchos topicazos, utiliza el doble sentido para hacernos ver cada carta, está muy, 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 muy bien hecho. ¿Cómo va cada carta, la información de cada carta? Me parece increíble. El resumen del oráculo me parece un oráculo sobre todo muy personal, ¿sabes? Un oráculo en el cual puedes descubrir distintas personalidades de ti misma o diferentes personalidades del cliente, ¿no? Para mí, por ejemplo, la combinación entre oráculo y tarot me parece una auténtica fantasía, os tengo que decir. He hecho aproximadamente unas tres tiradas combinando las dos cosas. Por separado, me gusta mucho, me gusta muchísimo, pero la combinación es explosiva. Sobre todo para hacer cierto tipo de combinaciones, o por ejemplo, cuando yo soy una persona que me encanta combinar tarot y oráculo, o dos tarots a la vez, pues combinar este tarot, hacer unas tiradas con este tarot, y después combinarlo con el oráculo me parece una fantasía. Si estáis en duda de comprar uno de los dos, para que sepáis más o menos por dónde va el tipo de... porque evidentemente esto no deja de ser un cofre, no es un tarot barato. Claro que lo podéis tener en Aliexpress, pero ya sabéis mi opinión respecto a estas cosas. El oráculo, pues por qué no os tiráis por el oráculo, miráis a ver si juega con vosotros, porque de verdad, el tarot es que a mí me apasiona lo sencillo que esta, lo sencillo que es la combinación, el cómo van hablando las dos, me parece una fantasía, cualquier carta que coges, cómo te habla de, sobre todo, cada personaje que sale en las cartas, te habla muchísimo de la personalidad, del concepto, es como que está muy metido en la psicología, en la trayectoria espiritual, en la trayectoria personal, y para esto me gusta muchísimo este tarot y este oráculo. Me parece una auténtica pasada. Yo estoy encantadísima con los dos, ahora que ya los habéis visto uno a uno, y la verdad que yo, aunque no he trabajado excesivamente con ellos, porque ya os digo, el oráculo le tengo un poquito antes que el tarot, y aquí sí que he metido un poquito más de mano, y hasta cuando me vino el oráculo el año pasado, a principios de este año, yo creo que fue en el Instagram, que os dejo por aquí en mis redes sociales, hice un oráculo con el propio, hice pues preguntas que me preguntarais, y yo utilizaba el oráculo, y la verdad que a todas las personas que les contesté, que fueron, me parece que fueron 15 o 18 personas por ahí, que les contesté con el oráculo, todas me dijeron que había acertado muchísimo, que estaba súper bien narrado, como lo narraba, el oráculo y tal y cual, y yo os digo que a mí me fascina muchísimo trabajar con ellos. Que todos los oráculos y tarots costaban un dinero, sí que es para pensárselo y mucho. La calidad de las hojas de Aliexpress o tal, sí que se nota, por mucho que os diga, sí se nota. Pero bueno, que tienes el ansia viva y has aprovechado y te lo compras en Aliexpress, perfecto, perfecto me parece, no me parece algo súper mal. Lo que veo muchas veces que, por ejemplo, el oráculo que es un poco más barato, me parece que son 6 o 8 libras más barato que el tarot, yo sí que te diría que hagas, que compres el oráculo original. El tarot, pues, como tú veas, pero yo tendría los dos, sinceramente. Pues mira, uno para tu cumpleaños y otro para reyes o navidades o yulo, lo que quieras, si te quieres hacer así un buen regalín. Pues espero haberos ayudado un montón sobre decidiros entre uno u otro. Pues yo ya con esto, yo ya me despido, espero que os haya gustado, que lo deis muchos likes y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que estamos aquí todos los martes y todos los jueves, si no pasa nada y Maika graba bien, estaremos aquí todos y cada uno de ellos. ¿Y algún domingo random? ¿Por qué? O cuando Maika no sube los jueves y los sube los domingos. Puede pasar un poquito de todo, pero recordad que aquí estamos los martes y los jueves, si todo va bien y correctamente. See you tomorrow y nos vemos en el siguiente vídeo.